MÚSICA Este señor Carlos Montemayor fue pastor de grado, ¿verdad? Fue pastor de grado, pero cometió un acto tremendo en Estados Unidos, abusó sexualmente de Ruth Mesa y Samuel se enfadó con él, se molestó y le quitó el pastorado. Quiero decir esto, en la luz del mundo son obreros, encargados, diáconos y pastores. Entonces, Carlos Montemayor siendo encargado, lo ungieron como pastor, él no fue diácono y fue una sorpresa para todos. De repente brincó al pastorado, pero cometió la falta con Ruth Mesa y digo entre muchas, porque se conoce bien la fama de Carlos Montemayor, que abusó de varias jóvenes, de varias jóvenes. Pero Samuel no le gustó, ¿verdad? Porque Ruth Mesa fue una sexo servidora de Samuel y se aprovechó de ella y Samuel lo bajó, le quitó el pastorado. Pasaron varios años y él... Muy pronto por este canal, ex la luz del mundo libre, es Carlos Montemayor, la hiena de dos pederastas. No te lo pierdas a través del espacio Impacto. Muy pronto, dale like.